¿Esa carita? No. Grace, soy tu mamá. ¿Qué pasa? Mamá, qué mi amor. Ay, mi orino. Ya será la última vez que use este baño. Ahora que lo tengo a Lucho comiendo de mi mano, me va a completar mi casita. Ay, pobre de él. Quería pensar, ¿no? Que todo se lo debo a la Charo. Claro, como ella me trajo a la Monsefuana. Tan moralista la fingidasa esa. Pero tiene su mérito. Yo creo que me estoy empezando a llevar mejor con ella. Eso sí, siempre y cuando reconozca que yo soy su superior. ¡Oye, pues! ¿Quién anda ahí? ¡Ya sal! Ocupado. Madrina. Fernandita. Señora Chabela. ¿No hay un abrazo para el abuelo? ¿Cómo está, don Emiliano? No, mi Emilia. ¿Y cuando me llamaste por teléfono me dijiste que eras mi nieta? Sí. Se lo dije para que me reconociera. Emiliano, hay que tener paciencia. Con el tiempo, ella nos va a llamar abuelitos. ¿No es así, hijita? Ustedes son mis abuelos, pero... Tómate tu tiempo. Por favor. Tómate tu tiempo. Señora Chabela. Si he venido hasta aquí... Es para pedirles que, por favor, retiren la denuncia. Chiquita, nietita, aunque hasta ahora no quieras reconocerlo, eso sucederá por encima de mi cadáver. ¿Qué pasa, hijita? No es tan fácil decirlo. Ay, no me asustes, mi amor. ¿Estás enferma? No. ¿No? ¿Entonces? ¿Jaimito? Ay, no. Ay, mi Jaimito. Hace días que lo veo muy fequito, muy pánico. No, mamá. Jaimito está bien. ¿Entonces? ¿Raúl? Gris, mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Qué pasa con Raúl? No, mamá. El problema soy yo ahora. La necesito tanto. Ay, hijita. Ay, Nicolás, ¿verdad? Ay, hijita. Papá. Papá. ¿Desde cuándo lees tu condolito debajo de la cama? No tienes que responderme. Te entiendo perfectamente. ¿Me avisas cuando terminen de pelearse? Así lo haré, papá. No te preocupes. Gracias, hijo. Esa mujer va a pasar muchos años en la cárcel. ¿Y mi mami? Ella no es ningún asesino. Ella solo me robó para darme la mejor vida. Y eso no es ningún crimen. Eso es una obra de caridad. Y ahora que Francesca está encerrada... ¿Quién va a manejar... todas sus empresas? Esto se pone bueno... ¡Chuto!